Y entrando muy fuerte. Jolines, pero qué suerte. Nada más y nada menos que los incomparables maná. Que vienen también a quejarse de las subidas. Pero esta vez, más concretamente, de la luz. Y a ver, ¿por qué las suben? Que es que hay que ser carnús. Carnús. A ver. Como quisiera Poder vivir a oscuras. En serio. Me encantaría Poder vivir sin luz. Porque ahora encima Me suben las facturas Increíble, pero es cierto. Sí. Ellos no pierden Si acaso pierdes tú Solo tú. Sí. Pero no puedo No va al hábito Ni funciona Mi ordenador Como quisiera Poder vivir a oscuras Darle por saco A la electricidad Que se arruinarán Todas sus compañías Y desde el gobierno No nos enculen más Como quisiera Poder vivir a oscuras No ver ni torta No Y ser feliz Sin más Pero no puedo Me doy Y de hostias Con todos los muebles Del sol Como quisiera Poder vivir a oscuras Apaga luz Marín Apaga luz Darle por saco A la electricidad A tomar por saco Que se arruinarán Todas sus compañías Apaga luz Marín Apaga luz Y desde el gobierno No nos enculen más